Alerta, esto está que arde. Chavos, prepárense para una bomba de noticias que está más caliente que una taza de café del Starbucks. Donald Trump, el magnate que no puede quedarse quieto, está en medio de un dramón al estilo telenovela para decidir quién será su compañero de fórmula. Sí, la elección del VP está más reñida que un partido de fútbol entre México y USA. Imagínense, Trump todavía no se decide entre Marco Rubio, Jotty D. Vance, Doug Burgum y otros nombres que siguen revoloteando en su cabeza como moscas en verano. Anunció que nos dará la primicia en la semana de la Convención Nacional Republicana, RNC, que arranca el 15 de julio. Este show no se lo pueden perder. Desde que Nikki Haley tiró la toalla en las primarias el 6 de marzo, Trump se convirtió en el presunto nominado republicano. Ahora, la gran pregunta es, ¿quién será su compadre en esta aventura para intentar vencer a Joe Biden en noviembre? La última vez que Trump hizo esto, eligió a Mike Pence y aunque ganaron, ahora están más distanciados que un taco y un burrito en una dieta keto. El proceso de selección, conocido como el betting process, es más exhaustivo que una telenovela de 100 capítulos. Aquí, cada candidato pasa por un filtro tan fino que ni el polvo del desierto lo atraviesan. Se revisa todo, desde discursos hasta posteos en redes sociales y romances universitarios. Nada se deja al azar. Por ejemplo, cuando Obama eligió a Biden en 2008, fue como mezclar guacamole con chips, el equilibrio perfecto. Obama, joven y popular entre progresistas, necesitaba a alguien con experiencia y moderación. Y ahí estaba Biden, el senador con más kilometraje que un Chevy del 85. En este proceso, Trump quiere asegurarse de que su elección no le haga daño al ticket, buscando a alguien que equilibre la fórmula. Imagínense, hasta podrían preguntarte si has pagado tus impuestos o descargado contenido dudoso, como pasó con McCain en 2008. Todo esto para que, cuando lleguen las entrevistas finales, todo esté más claro que el agua. Entonces, familia, prepárense porque esto se va a poner bueno. ¿Quién será el elegido? ¿Rubio, Vance, Burgum o alguien más? La respuesta la sabremos pronto, y como siempre, Trump nos tendrá al borde del asiento. Así que no se pierdan este culebrón político que promete más giros que una novela de Televisa.